21.41 en la ciudad de Buenos Aires, estábamos charlando ahí cuando está el micrófono apagado. Picante Hurlingham, ¿eh? Está picante. Está picante Hurlingham. Sí, está picante Hurlingham. Pasan muchas cosas, como en todo el conurbano, digamos. Es un momento, me parece que es un momento complejo para el peronismo, que históricamente ha tenido mucho poder, no solo en el conurbano, sino en muchas provincias, y que por lo que fue este gobierno, el de Alberto Fernández, el de Cristina, y además después de muchos años de que estuvieron gobernando, hay una sensación quizá de hartazgo, de cansancio, de que las cosas no están funcionando. ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos nosotros en vísperas del inicio de un nuevo ciclo, ¿no? A mí me gusta pensarlo, digo, más allá de la chiquita, del distrito, del lío, de un candidato, de otro. Cuando vos pensás los ciclos que ha habido en nuestro país, y quiénes los supo interpretar, vos tenés el ciclo del menemismo, digo, la vuelta a la democracia, tenés el ciclo del menemismo, y cada uno va entendiendo cuál es su matriz productiva, su base de sustentación política, y cuando uno ve la oportunidad que tuvo el kirchnerismo después del 2003, digo, porque termina, se extiende un poco el fin de los 90 y el 2003, y la verdad que era la oportunidad de diversificar la matriz en serio y demás, y hay una ampliación del Estado muy grande, y que parte del problema del gobierno de Macri, del cual yo participé, fui parte, y comparto el rumbo, pero fue no entender que había que iniciar un nuevo ciclo. Y entonces todavía estamos en los resabios de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no se pudo modificar, seguimos dependiendo del sector agroindustrial, no se pudo diversificar en serio el ingreso de dólares y demás. La asistencia del Estado hacia todos los sectores siguió siendo la misma, y hoy está mucho más profundizada, generando una problemática enorme. Pero ahí es como... Si los planes sociales, ¿quién se duplicaron? Mi pregunta, que yo trato de eso... No, no, no. Bueno, pasaron de... Crecieron de... De 500.000 a... Lo duplicó seguro. Sí, creo que de 250.000 a 400.000. Hoy tenés un millón y medio. Pero bueno, mi pregunta es... En parte hay un poco... Puede haber un poco de oportunismo, hay un poco de caja política con los planes, puede haber de todo. Pero también es cierto que hay una realidad terrible, porque hay muchos pobres en la Argentina. Lo dice el INDEC, lo dice la iglesia... En la calle, 40% de pobreza, que casi pareciera hoy que es estructural, 35% estructural, y después te subo un poco y te baja. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace un Estado para decir, a ver, achico, redistribuyo? ¿Cómo se hace? Pero comparto totalmente, y el que diga, de buenas a primeras, que va a terminar con los planes, como se ha dicho, le está mintiendo. Plota a la Argentina. Lo que yo digo es que ese modelo no funcionó. Los últimos 20 años, después del 2001, donde es la irrupción fuerte de esta asistencia del Estado, 20 años después, de los cuales 16 gobernó el kinerismo, tenemos 45% de pobres. Entonces, no sirvió como ese puente, o ese parche para un momento, en el cual esas familias, esos laburantes, no caigan en la pobreza. Lo que digo es que el sistema no funcionó. ¿Listo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Para mí hay que abordarlo desde tres temáticas. Uno tiene que ver con la temporalidad. O sea, no puede existir una asistencia para toda la vida. Un año, dos años, de qué manera. Ok. Segundo, es la contraprestación. Necesitamos. A mí me pasa, yo recorro en Urlingham. Voy a los barrios, me dicen, Delfino no hay laburo. Voy a la PIMI, al comercio, me dicen, che, no consigo a nadie para laburar. Se rompió ese puente. El tema es cómo lo reconstruimos. Entonces, después te dicen, che, pero me pagan poco, no sé qué. Che, la ley de contrato de trabajo, laburan poco tiempo. Se convirtieron las PIMI y los comercios en iniciativas microfamiliares, donde labura el hijo, el hermano, porque no quieren tener el problema. Tenemos el tema de la temporalidad, tenemos el tema de la contraprestación, y el otro es la intermediación. Yo lo que digo es que hoy, muchas de las familias y de las personas que reciben una asistencia, un plan, lo que sea, terminan presos de la intermediación política. Entonces, hoy, el vínculo con Estado es directo para cualquier cosa. ¿Por qué tiene que haber una organización? Bueno, ¿de qué manera? ¿Qué rol tienen? Para mí es por ahí. ¿Cómo es? No es discutiendo esta torta, sino es ampliándola, es generando trabajo. La discusión es cómo generamos trabajo. Es de esta manera, es con esta ley de laborales. Es Argentina aislándose del mundo. Es hoy, entendiendo que empieza una nueva etapa, que hay un nuevo ciclo en la Argentina, entonces vos decís, che, tenemos oportunidades. Y hay cuatro grandes, una de las que yo más vengo trabajando, que tiene que ver con el turismo, el sector agroindustrial, tiene que potenciarlo, otro tiene que ver con la energía, o el litio de vaca muerta, y el cuarto tiene que ver con la industria del conocimiento. No dejamos de sacar estos unicornios, viste, mega empresas, no sé qué, no tenés una con domicilio en Argentina. Entonces todas te van generando trabajo, pero no se escapan. Bueno, hay posibilidades de hacerlo. Con las condiciones actuales es imposible, pero tenemos que romper la tendencia. Si nosotros pensamos que es todos, ahí Levi Geyati ha hablado de un modelo, pobreza inclusiva, todos pobres, todo dependiendo del Estado. Che, no sirve. Tenemos que ver cómo el privado generamos condiciones para que pueda generar laburo. Ese es el desafío. Hay algunos mensajes de los oyentes que me parece que se meten con Urlingam, ¿no? Exactamente. Luis Tello envía este mensaje que dice, tenemos en Urlingam dos ferrocarriles que nos cruzan y necesitamos urgentemente. Fácil, cuatro túneles para evitar atascamiento en horas pico de tránsito que se ha incrementado en los últimos años. Y agrega que hay un par de zonas que podrían ser reservas ecológicas. Bueno, ¿cómo era el nombre? Luis. Mira, ¿qué tenés? Luis Tello. Le digo a Luis, nosotros estuvimos lanzando un plan de desarrollo para Urlingam, porque viste que propuestas y promesas hay un montón, y más en campaña. Y ahí le dejaba a los chicos, nosotros tenemos planificado en los primeros cuatro años hacer tres pasos bajo nivel, uno tiene que ver con la calle, son temas de Urlingam, yo los paso rápido, pero para Villa Club, para la calle Recaño, para poder conectar con kilómetro 18, otro es la avenida Vergara y remedio de escalada para poder el tránsito pesado, otro es en Rodríguez, bueno, lo que nosotros tenemos claro es el diagnóstico de qué es lo que necesita Urlingam y cómo lo vamos a llevar adelante, y esto lo hemos trabajado no solamente con el equipo de 3 de febrero, sino con una gran cantidad de profesionales en Urlingam, porque Urlingam nunca estuvo planificada. Parte del problema de los 28 años es que Urlingam era un municipio, cuando nació Urlingam se decía Urlingam Municipio Modelo, ¿por qué? Porque justamente tenía muy buenos espacios verdes, tenía buenos accesos, tenía dos ferrocarriles, 28 años después, Urlingam es un balurdo enorme, este se lo puedo dejar acá si quieren chicos para... Sí, sí, se lo damos a los vecinos, no a todos obviamente, el resto es un folleto con un QR para que puedan acceder, esto es para algunos específicos y los tenemos en las reuniones, pero para que vean y cuáles son los ocho ejes prioritarios, cómo lo venimos laburando y qué es lo que vamos a hacer cuando nos toque gobernar Urlingam a partir de diciembre. Lucas, obviamente te agradecemos haber estado acá, la charla, podemos hablar un poquito más tranquilo, siempre nos damos el lujo de tener una charla un poquito más distendida. Mucha dominata, Mayol. Antes de despedirnos, acá en el programa de Llamar a la Bacatada, le preguntamos a todos los invitados, los escucho muchas veces, a veces le escribo, me ha escrito, es cierto. ¿En qué momento sentiste que tenías la Bacatada o en qué momento sentís por ahí que se te soltó la vaca? Qué buena pregunta, la verdad nunca la sentí que la tenía atada, tuve un paso por el deporte en el cual en un momento fui jugador profesional de handball, jugué... ¿No jugaba Martignano en handball? Mucho más viejo Martignano, mucho. Martignano tiene 51 años, parece... ¿En serio? Ah, bastante bien. Bastante bien se mantiene. No, pero la verdad que podemos vincularlo al deporte, tuve la posibilidad de... Juste, arranca. El handball es hiper amaterra acá en Argentina, además jugaba en la selección, me tomaba el Urquiza. Ah, más un montón. El 28 para ir al Senar, jugué 4 o 5 años en la selección y llegué a jugar en Italia y podemos decir que cuando sentí que tenía la vaca atada era llegar a ser jugador profesional de handball. ¿Te hubo arpao en Italia? Sí, sí, profesional. ¿En qué equipo? Ascoli Piceno, a la altura de Roma pero al lado del Adriático. ¿Por qué volviste a Italia? Porque quería cambiar a la Argentina. Lucas Delfino, precandidato e intendente de Urlingan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad. Muchas gracias por estar acá. Gracias chicos, un gusto.